Por la risa de su voz. Para extirpar tumores. Ella está buscando dirección en medio de una difícil decisión de salud. Bir se puso a leer una carta de su mamá Amy. Sentada en el aire libre. Diciendo lo siguiente. Sé que tienes un anhelo dentro de ti. Algo. Que estás buscando. Porque probablemente. Sientes un vacío en tu alma. Como si te faltara algo. Conoces ese lugar más ahora. Y más con frecuencia que antes. Porque ese lugar ahora. Parece grande y vacío. Por la risa de su voz. En este momento simplemente asecuó en tu mente. Ese lugar en tu corazón. El lugar de papá siempre estar allí. Creo. Que tengo una pista. Que en sus días largos. Solitarios. Y noches de insomnio. Puedes sentir el agujero. Y esperar a que lo supere. Quizás algunos no entiendan algunas partes de lo que se dijo en esta carta. Ya que hay cosas que solo saben entre Amy y Bir. Sin embargo se aclararon los puntos. La voz a la que se refiere Amy en la carta. Es a la de Billy Brown. La parte donde dice que la forma de sentir el agujero. Es Bir. Ya que Bir dice que en esa parte Amy. Le está diciendo que Bir necesita creer más en sí misma. Y que nadie más. Puede dárselo si no ella misma. Bir. Está buscando orientación para la decisión que debe tomar. Para evitar el regreso de cualquier tumor en sus ovarios. Ya que tiene. Un 80% de que regresen. Por lo que Amy le dijo. Que ella la amaba. Y que todo estaría bien. Esto fue en torno a Bill. A quien le deseamos lo mejor. Por otro lado los fans están creyendo que Betty Raven. Se han divorciado antes del nacimiento. De su segundo bebé. Y esto se dice debido a que algunos sitios lo especulan. Ya que Raven. Ha eliminado su cuenta donde les compartía a algunos fans sobre su vida. Y surge esto debido a que no es la primera vez que sucede. Sino que en ocasiones anteriores. Cuando la pareja está en conflicto. Opta por hacer eso. Y después se anuncia que se han separado. Por ello es que se menciona. Si es que están en conflicto Betty Raven. Muchos esperan que no sea el caso. Y también ya esperan que nazca su bebé. Su segundo hijo. Ya veremos que sucede. Sin embargo esperamos que la pareja esté bien. Y estén juntos como se habían venido mostrando. Y que también pronto. Esperamos conocer a su segundo hijo. Esto se ha revelado y mencionado. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda. Que si te gusta este tipo de videos. Házmelo saber. Dejando tu me gusta. Es decir la manita arriba. Y también tu comentario. Suscríbete. Activando la campana de notificaciones. Para que cuando suba video. Seas de los primeros en saber. Lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Y checa nuestra lista de reproducción. Para que selecciones el contenido. Que a ti te guste. No olvides suscribirte. Y activar la campana de notificaciones. Sacamos. De dos a tres videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.